Música 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 Ok amigos, estamos aquí en el gimnasio de artes marciales y bueno pues está conmigo Shirley, quien gracias por venir y vamos a enseñar una defensa personal imagínense por favor que cuando te dan así a veces te están jalando y como te puedes zafar, agárramo porfa tú mira las manos porfa si me hago para acá no puedo salir pero este dedo gordo es el más fácil de hacer, entonces ahí es donde te tienes que zafar vale dale no, no puede eso, ahora fíjate después de que lo agarra y se sale que puedo hacer porque me vuelve, me puede volver a agarrar de nuevo no, entonces que puedo hacer agarra un poco entonces yo me hago para acá o yo me hago para acá pero luego le hago esto así o sea le doy una cachetada a cada oído y pierde el equilibrio va dale exactamente así entonces fíjate eso es algo muy sencillo de hacer de acuerdo que es lo básico pues zafarte del dedo gordo otra vez luego donde está el dedo gordo eso exactamente ahí